Bienvenidos a nuestra videoconferencia programada para nuestro curso de English.Works, en la cual daremos explicación a nuestra segunda Learning Activity. Doy la bienvenida a los aprendices que se están vinculando. Flor Alba, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Me escuchan? ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Pueden escribir en el chat, si de pronto no pueden abrir el micrófono, para confirmar que me estén escuchando y que podamos dar inicio a nuestro encuentro. El día de hoy contamos con la presencia de Flor Alba, de Pedro, que espero me estén escuchando y vamos a compartir con los demás que no se puedan vincular, pero que saben que estamos grabando este encuentro el día de hoy, que tiene que ver con el desarrollo de la Learning Activity 2, que inició el pasado lunes 25. Muchísimas gracias, Pedro, y que estará trabajando hasta el próximo 1 de agosto. Es decir, vamos a estar una semana desarrollando las actividades de la segunda Learning Activity, que esta semana tiene que ver con el uso del pasado simple para hablar de expresiones vividas y experiencias, y se desarrollará dentro de nuestra carpeta denominada Learning Activity 2. Como hicimos en la primera semana de trabajo, el objetivo es primero desarrollar el material de estudio, los ejercicios prácticos, para finalmente enviar las evidencias al final de la semana, que verifiquen nuestro entendimiento y apropiación de los contenidos y de los componentes comunicativos. Se enviarán tres evidencias. Vamos a apagar por ahí un micrófonito que está abierto. ¿Me permito apagarlo? Bueno, entonces, como les decía, vamos a trabajar en tres evidencias. La primera denominada Memorable Moments, la segunda, la Interactive Activity Telling Study, y la última, el blog My Favorite Vacation. Finalmente, les recordé en ese anuncio que todas las evidencias de la Learning Activity 1 continúan abiertas para aquellos que no hayan podido realizarlas y que, por supuesto, quieran ponerse al día en los envíos. Recordemos que las evidencias en el no cierran, sino hasta dos días antes del cierre formal del curso. Importante recordar, entonces, que en esa semana aún estuvimos trabajando el tema de Food and Restaurants y, perdón, y desarrollamos tres evidencias, el foro My Eating Habits, la Interactive Activity, The Recipe, y finalmente la evidencia Describing My Kitchen todavía disponibles. Entonces, pues, dicho esto, vamos entonces a seguir la instrucción de nuestro anuncio que nos dice que hagamos clic en contenido del curso Carpeta Proyecto, Subcarpeta Learning Activity 1. A mano izquierda encontramos contenido del curso, vamos a ir a Proyecto, y vamos a ver la Activity 2, recordándoles a todos que en el botón Schedule está el cronograma. Teacher, yo quiero saber hasta cuándo está habilitado el curso. Recuerden que envío de evidencias hasta el 18 de agosto, publicación de aprobados el 22. Aquí vienen publicadas cada semana de trabajo con las evidencias que se pretenden ustedes desarrollen y con la programación de los encuentros, como el de hoy que estaba programado en horas de la noche. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? En narrar experiencias pasadas haciendo el uso de la estructura correspondiente, presente simple, verbos regulares e irregulares, y desarrollamos las tres evidencias que verificarán nuestro proceso. Vamos a hacer entonces clic en el botón Activity 2 a mano izquierda, en donde encontraremos primero la guía de aprendizaje, después los materiales de estudio y finalmente las evidencias a desarrollar. Vamos a empezar con nuestra guía de aprendizaje, como siempre mencionamos, el instrumento rector, que nos dice que en esta semana vamos a hablar de experiencias en pasado simple, acompañadas de vocabulario esencial, como fechas, vacaciones, uso de conectores coordinantes, como SOBAT y de conectores subordinados, como BICOSA NOS DOES. Vamos a destinar, esperamos, 10 horas en la semana. Algunos, por supuesto, deberán o podrán destinar mayor tiempo, otros menor, pero lo importante es que se programen, si no pueden trabajar entre semana, si no el fin de semana, para que podamos ponernos al día en los envíos. Nos dice en nuestro material que lo primero que debemos hacer es hacer clic en el botón Activity to Material, What Happened, que vamos a estudiar ese material. Así que nos va a dar los componentes del pasado simple, los regulares, irregulares, expresión de tiempo, cómo preguntar, para que ustedes puedan, por supuesto, desarrollar las evidencias. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a abrir el material a la mano izquierda, donde dice Materials y Support Materials. Y como siempre, encontramos el material en dos modalidades, al moverme con la fecha inferior. Aparece el material en forma descargable, aquí en Downloadable Version, y el material en forma multimedia. Diferencia, ya mencioné en nuestro primer encuentro, que en el material multimedia, aquí como vamos a poder ver, vamos a contar con audio, diferente al material descargable, que de pronto simplemente hacer un PDF de 36 páginas, que va a ser un poco más plano, pero va a tener los mismos contenidos. El material multimedia va a tener movimiento, va a permitirnos hacer ejercicios corto, corregibles. En esta segunda actividad de aprendizaje, vas a aprender sobre el verbo be en past tense. Was, were, dates, years, decades, and centuries, simple past tense, regular and irregular verbs, important moments, coordinated connectors, so, but, subcoordinated connectors, because... Ay, pudimos ver la primera diferencia. Ya apagué el micrófono, pero vemos como hay una narración de los temas que vamos a estudiar. Nuestro PDF no nos lo permite, nos anuncia el verbo del pasado, del verbo to be, fechas, años, décadas, el pasado simple, regular e irregular, información que nos permite hablar de momentos memorables en nuestra vida, y el uso de conectores. Habíamos visto diferentes conectores como so, because, but, and although. Mi recomendación, que estudiemos el material desde el material descargable. Aquí apagué el micrófono, pero, por supuesto, la gran ventaja es el sonido. Viene la misma información que en el material descargable, pero de una forma más fácil de asimilar para el aprendiz, ya que una vez se da las explicaciones gramaticales y de vocabulario, viene una contextualización en la que unos personajes interactúan. En este caso, vamos a escuchar a Richard contándonos de sus actividades realizadas el día anterior. Vemos como Richard nos habla de lo que hizo. Yesterday was a busy day for me. It was long and exhausting. Uso del verbo to be en pasado, que se explicó en el material de introducción. Vamos a ver el uso de verbos irregulares. Vamos a ver las expresiones de tiempo. Y esto, por supuesto, nos va a permitir hacer un ejercicio de comprensión autocalificable. Based on the text, choose false or true. Este, por ejemplo, es un ejercicio de verdadero y falso. La ventaja sobre el descargable es que al darle verificar me indica de inmediato cuáles respuestas quedaron bien y cuáles no. Nuestro material de estudio, a pesar de que trae las explicaciones, el vocabulario, las expresiones y, por supuesto, la contextualización en la que veíamos a Richard contándonos de sus experiencias pasadas, no nos va a permitir escuchar, no nos va a permitir autocorregir los ejercicios. Aquí vemos que también está Richard. Y aquí vemos que también está el ejercicio de verdadero y falso. Vienen, además, unas prácticas para completar con el verbo to be en pasado, algunos ejercicios de arrastre, apareamiento, fechas. En este caso, en particular, cómo se expresan las fechas en inglés. Y, por supuesto, también el estudio de los verbos regulares y irregulares. Mi recomendación, nuevamente, hacerlo desde el interactivo. Cada uno puede repetir el ejercicio cuando a veces lo considere necesario. Tenemos ejercicios A, B, C, and D. Algunos de escucha, como en este caso. Tenemos un ejercicio de listening que el material descargable no nos va a permitir aprovechar, mientras que el multimedia sí. Este, por ejemplo, es un ejercicio de selección múltiple. Haciendo clic puedo hacer el audio y verificaré al dar verificar si la respuesta fue correcta. Hola, Thomas. Mi mamá quiere saber tu aniversario porque quiere hacerle un cake. Entonces, la ventaja de este material no calificable es que ustedes podrán, por supuesto, desarrollar esos ejercicios y recibir una retroalimentación instantánea. Vemos imágenes, por supuesto, en este caso es un ejercicio de relación de la imagen. Tenemos gramática, uso de conectores para cerrar nuestro material de estudio con pronunciación o pronunciation practice basada en el sonido de vocales, de fonemas y de asociación de algunas palabras basadas en ese uso de perfijos y sufijos. Vamos a poder oprimir la tecla de audio y escuchar los ejercicios para después hacer la clasificación. Como siempre, si no hago la clasificación de manera adecuada, el sistema me lo señalará. Por el contrario, si lo hago bien, podré continuar con el ejercicio. Entonces, el objetivo es que ustedes destinen el tiempo inicial de esta semana a estudiar este material introductorio, que no es calificable, pero que es el fundamento con el cual ustedes podrán desarrollar las evidencias que tendrán que enviar al final de la semana. Recomendarles guardar el descargable en su computador, ya que he insistido que una vez termine el curso, desaparecerá de la plataforma nuestro material de estudio y pues no tendremos la oportunidad de volver a utilizarlo. Es por eso que lo presentamos en versión descargable y multimedia. Entonces, nuestra guía de aprendizaje que estábamos revisando, nos decía lo primero que usted va a hacer según la orientación, mi querido aprendiz, es estudiar ese material. Cuando ya haya destinado algunas horas y haya hecho los ejercicios prácticos, podrá hacer las tres evidencias calificables que vamos a explicar el día de hoy. La primera evidencia se denomina Interactive Activity Telling a Story. La segunda, la evidencia Memorable Moments. Y la tercera, la evidencia Block My Favorite Vacation. Vamos a ver de qué trata cada una de estas evidencias. La evidencia interactiva, ya pudimos hacer nuestra primera interactiva llamada The Recipe, en la que tenían que señalar qué elementos de la receta no se mencionaban, ¿cierto? Había que señalar a los que no se mencionaban. Y teníamos a un personaje animado, el cual, pues, sufría de pronto si ustedes seleccionaban la respuesta incorrecta porque no podía cumplir su receta. Aquí, como su nombre lo dice, vamos a hablar de un cuento, una historia como aquellas que se narran a los niños en cuna. Para realizarlo, vamos a hacer clic en el botón Activity 2 a mano izquierda y buscar la evidencia interactiva Telling a Story. Entonces, Activity 2 a mano izquierda y encuentro el botón Evidencias. Ahí me van a mencionar mis tres evidencias que vamos a explicar en este momento. La primera evidencia, la evidencia interactiva Telling a Story, la desarrollaré moviendo a mano derecha la barra con mi cursor. Le voy a dar clic a Bear Scorn y me voy a dar cuenta que me van a presentar una situación en un cuarto, una habitación, en la que un adulto está leyendo una historia de cuna. Interactive Activity. Telling a Story. Dear learner, welcome to this virtual activity designed by Senna. In this activity, you'll practice the past tense to pass this activity. It is necessary to do all the exercises correctly. Follow the instructions given by the multimedia. Contact your virtual instructor if you have further questions through the Questions and Concerns Forum. Me están diciendo que vamos a contar una historia que nuestro querido Steve quiere narrar a su hermano para que se duerma. Steve needs his brother to fall asleep, so he decides to tell him a story, but some verbs are missing. Help him to tell the story by selecting the right tense of the verbs. Take into account that if you choose three wrong verbs, his brother will not fall asleep. Entonces, queremos que él pueda ayudar a su hermano a descansar, pero la historia está un poco incompleta. Algunos verbos faltan. Vamos a ayudarlo a completar la historia seleccionando los verbos en su forma pasada apropiada, dependiendo si son verbos regulares o irregulares. Debo tener en cuenta que si me equivoco tres veces, su hermano no quedará dormido y yo reprobaré la evidencia. Al darle clic en Next, se ilumina una historia y empieza a narrarse la situación entre los dos hermanos. Nuestro querido Steve va a empezar a contar el cuento. En este caso vamos a encontrar dos o tres historias bastante famosas. La primera es The Prince and the Swan, ¿cierto? Esta historia es conocida por todos, en el que teníamos a un cisne y a un príncipe. La idea es que ustedes completen la historia con el verbo apropiado. Vamos a marcar aquí los verbos. Si yo no he estudiado el material, pues evidentemente me equivocaré, porque la historia debe ser narrada en pasado, ¿cierto? Entonces, solamente podré seleccionar los verbos que tengan coherencia y que sean cohesivos en la historia. Habrán reglas para las afirmativas, para las negativas, para las preguntas. Si yo no las he estudiado, ocurrirá como lo que está pasando con la teacher. Se apresuró a hacerlo. Solo si la teacher estudia el material, entonces podrá completar la historia. Es un cuento muy bonito, un cuento infantil. En este caso, pues vemos que Steve reprobó. You can do better. Try again. Porque la teacher se equivocó consistentemente y por eso se reprobó la evidencia. Entonces, no hacer esta evidencia interactiva, sino hasta que hayamos estudiado el material, sepamos cómo se hacen oraciones firmativas, negativas e interrogativas, y de esa manera podamos completar nuestra historia apropiadamente. Entonces, esa es la primera evidencia que nos aparecía en el Learning Guide, denominada Interactive Activity Telling Study. La segunda evidencia se va a denominar Memorable Moments. Y va a ser una evidencia basada en audio. En esta evidencia, usted deberá grabar un archivo de audio. Por favor, grabe las preguntas y consulte las respuestas sugeridas en un documento descargable perteneciente a esta evidencia. O sea, que me van a dar un cuestionario con unas preguntas sugeridas, con unas respuestas sugeridas para que yo haga la misma actividad, pero con respuestas de mi vida. Debo buscar ese documento y debo grabar dicha conversación. En la conversación, por supuesto, debo modificar lo que venía en el ejemplo del documento adjunto para poner mi información personal. Entonces, vamos a ver que, de nuevo, me invitan a hacer clic en el botón Activity to Evidencia Memorable Moments. Me voy a mano izquierda. Voy a buscar las evidencias de nuevo. Ya sabemos que en primer lugar encontrábamos la Interactive Activity Telling Story. Continúo y encuentro la evidencia Memorable Moments. Decíanos aquí de aprendizaje que va a haber un documento descargable. Voy a hacer el ejercicio de descargar el documento. Aparece un micrófono, ya que me orientan. That you will have to record an audio file. Deberá usted grabar un audio. Please record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted ball. Me dan unas preguntas para que yo conteste con mi información personal. O sea, que debo modificar lo que está en negrilla. Si yo estuviera haciéndola sobre la teacher Laura, mi audio sería. When were you born? I was born on June 20th in 1974. Where were you born? I was born in Bucaramanga, Santander. Entonces, van a completar información sobre your first school. When did you start school? When did you finish school? Y vamos a utilizar el pasado simple en forma regular y regular para evidenciar los ejercicios y apropiación de ese uso del pasado simple. ¿Cómo puedo crear un audio? Tenemos una herramienta, por ejemplo, denominada Bucarú. Es una herramienta o grabadora interactiva. Bucarú.com. Si doy clic en el botón rojo, vemos que el segundero empieza inmediatamente a moverse. El color rojo indica que me está grabando. Una vez yo responda las preguntas y me sienta satisfecho ya con mi producto, le voy a dar clic en Stop y puedo escucharlo. El botón rojo vemos que el segundero empieza inmediatamente a moverse. Entonces, si la teacher quedó satisfecha con ese audio, le puede dar Guardar y Compartir y le puede dar Descargar. Veo que en la bandeja de Descargas cae mi grabación. O también puedo copiar este link. Lo voy a pegar aquí para que lo escuchemos de nuevo. El botón rojo vemos que el segundero empieza inmediatamente a moverse. Entonces, ahí empezó de nuevo el audio. Entonces, yo puedo descargar el audio o utilizar el Bucarú. Pero si ustedes prefieren utilizar el grabador de voz que tenga su computador, porque todos los computadores tienen una grabadora de voz, pueden hacer el audio con la grabadora de voz del computador. O si prefieren hacerlo con su teléfono celular, por supuesto, por medio de una nota de voz y después abrir la aplicación de WhatsApp en el computador y descargar ese audio, también pueden hacerlo. Cualquier alternativa que tengan para hacer el audio es válida. Lo importante es que adjunten ese producto, entonces, en el mismo botón denominado Memorable Moments. Para juntarlo, voy a desplazarme con la barra a mano derecha. Voy a bajar hasta donde dice Ver Evidencia. Y ahí de inmediato se abrirá una nueva pantalla en la que voy a encontrar la opción de Subir Archivo, Explorar en mi equipo. Aquí a la teacher no le aparece porque ella no puede hacer envíos para sí misma, pero a ustedes les aparecerá aquí. Y en color amarillo les dará la opción de Responder o Contestar. Una vez reenvíen ustedes ese audio, la teacher lo escuchará. Y, por supuesto, valorará el uso del tema de la semana por parte de cada uno de ustedes. Esa, entonces, es nuestra segunda evidencia denominada Memorable Moments. Es bonita porque nos presenta la oportunidad de escucharnos en inglés, de empezar a trabajar con parte oral. Vamos a regresar a la guía de aprendizaje, de nuevo, para ver, entonces, cuál es la tercera evidencia. Ya vimos la evidencia Interactive Activity in a Story, la evidencia Memorable Moments. Y ahora vamos a ver la evidencia Blog, My Favorite Vacation. Es una evidencia de escritura. Así como en la primera semana hicimos el foro, My Eating Habits. Para esta evidencia, usted deberá participar en un blog, haciendo una entrada de blog, por favor, describiendo sus vacaciones favoritas. Vamos a incluir fechas, ya que veremos en el material de estudio fechas, lugares que visitó, actividades que hizo, en qué se transportó. Sería muy, vale, pues muy válido y enriquecería la participación, si incluyen imágenes y cualquier otra información que consideren relevante. Para participar, nos dicen que hagamos clic en el botón Activity to, busquemos la evidencia denominada Blog, My Favorite Vacation. Voy a regresar a la mano izquierda al botón Evidences. Ya sabemos que con la flecha inferior me despliego y encuentro la evidencia interactiva Telling Story que ya explicamos. Posteriormente, la evidencia Memorable Moments de nuestro audio para finalmente tener la evidencia de Blog. ¿Cómo participo en el blog? Bajo con la barra de mano derecha y le doy clic a el botón de Blog que me redirigirá a la sección de Blogs, a la cual también puedo llegar, dicho sea de paso, con el botón a mano izquierda denominado Blog. Este es un atajo. ¿Qué aparece cuando? Yo le doy entonces a Blogs, aparece esto. Y algunos aprendices ya entraron sin haber hecho la explicación y se han confundido. Me dicen, teacher, pero yo le doy clic en crear y no me pasa nada. Yo le doy clic en compartir y no le pasa nada. ¿Cómo participo? Debo hacer clic en el título en color verde. Veo que se aparece un hipervínculo, se subraya. Cuando se subraya, le doy clic, carga, y voy a encontrar ahí la participación de la teacher y la participación de los compañeros. Algunos me han adjuntado imágenes bajo. Aparece una caja de texto en donde yo puedo escribir, en la que puedo incluir imágenes. Si yo quiero cargar un dibujo, una foto de mis vacaciones. Pueden escribir y finalmente dan clic en publicar entrada. Si yo continúo bajando, voy a encontrar la participación de Andrés. Voy a encontrar la participación de Wilmar. Nuestro querido Juan Diego ya también participó. Entonces, la idea es que ustedes hagan suscritos. La teacher nos hace unas pequeñas correcciones. Por ejemplo, aquí piscina no lo corrigió como piscins a pools. Church en plural, que era churches. Entonces, van a encontrar ahí la participación de sus compañeros, que es bastante significativa. Y los comentarios de nuestra instructora. Entonces, tenemos una semana para hacer esta participación. La idea es que utilicemos el pasado. Aquí, por ejemplo, le corregimos que no es mi return, sino I return, ¿cierto? Algunos pequeños errores que puedan haber cometido. Una vez hagan ese escrito, sus compañeros podrán leerlo, la teacher también, y podremos seguir conociéndonos dentro de nuestro curso. Por ejemplo, aquí con esa bella foto en estas bellas playas que parecen ser de San Andrés. Una vez hagan entonces su envío, ustedes habrán completado la tercera evidencia, denominada blog, que de nuevo aparecía en mi guía de aprendizaje. Nuevamente, la guía me resume en la parte inferior las tres evidencias. Decíamos que la primera era la interactiva telling story, y la segunda la evidencia memorable moments con el audio, y la tercera la evidencia el blog My Favorite Vacation. Termina mi guía de aprendizaje con vocabulario, glosario de términos que tiene que ver con vocabulario relacionado con verbos, verbos regulares y regulares, experiencias de viaje, por ejemplo, experiencias deportivas, lugares que se pueden conocer, fechas, todo lo que se va a trabajar durante la semana. Esto está resumido en nuestro anuncio de inicio, que nos decía que íbamos a hacer estas tres evidencias, ya explicadas, desde el lunes 25 hasta el próximo primero de agosto. Recuerden que una vez ustedes hagan sus envíos, 48 horas hábiles después, si envían las evidencias el día viernes, se empiezan a calificar desde el lunes, si las envían el lunes a más tardar el miércoles, encontrarán ustedes en el botón centro de calificaciones su desempeño al momento. Muchas personas ya enviaron la totalidad de tres evidencias de la semana 1, algunos aún no lo han hecho. ¿Cómo hago para saber si yo ya las envié? Aparece en color naranja el botón de actividades y un símbolo de más al cual le hago clic. Al hacer clic se despliega cuatro semanas de trabajo. Ya hicimos la primera semana y estamos en la segunda. Si usted ya hizo los tres envíos de la semana 1, le deberá aparecer la letra A, como en el caso de Adriana, como en el caso de Ana Gabriela, pero hay otras personas como Andrés Felipe que no tienen todavía la letra A. Vamos a ver por qué no tendrá Andrés la letra A. Voy a hacer clic en el botón más y me doy cuenta que en el caso de Adriana y Ana Gabriela, los tres envíos de la primera semana ya aparecen. Hicieron el foro My Eating Habits, hicieron la Interactive Activity de Recipe, hicieron la evidencia Describing My Kitchen. Vemos aquí el caso de Adriana y vemos aquí el caso de Ana. Pero en el caso de Andrés Felipe no ha hecho la evidencia interactiva. Por eso todavía no le aparece la letra A. Algunas veces las evidencias interactivas que son autocalificables, esas no las califica la teacher, no cargan. Si ese es su caso, si usted hizo la evidencia interactiva y no le aparece, por favor envíeme la imagen para que yo pueda hacer la verificación y la calificación. Voy a permitir en este momento mostrar mi WhatsApp, como en este caso de nuestra querida compañera, que me envió la evidencia de la Learning Activity porque no aparecía la evidencia interactiva. Entonces, siempre la teacher Laura está atenta, por supuesto, márcame, envíame tu evidencia y yo de inmediato te voy a poner a ti la calificación en el centro de calificaciones. Entonces, cada uno va a revisar cómo va su proceso en el centro de calificaciones. Si de pronto es que usted no ha hecho la evidencia, pues le aparecerá que no la ha hecho. Cuando aparece pendiente, quiere decir que usted hizo el envío y está pendiente para calificación. Seguramente en el caso de Daisy lo hizo el día de hoy, ya que hoy ya califique todos los envíos del día de ayer. Entonces, ese es el RAP1 o semana de trabajo 1. La semana de trabajo 2 tendrá entonces las tres evidencias que acabamos de explicar. Teacher, ¿cuáles eran las evidencias? La primera era la interactiva telling story. La segunda era la evidencia de audio memorable moments. Y la tercera, el blog My Favorite Vacation. Algunos ya la hicieron. Felicito su entusiasmo, pero espero que estén aprovechando el material de estudio. Porque, repito, el curso no se trata de enviar evidencias para probar, sino de aprovechar el material de estudio, hacer los ejercicios de escucha, aprovechar los materiales de pronunciación, para al final hacer los envíos calificables. Si usted tiene alguna evidencia pendiente de la semana 1, todavía puede realizarla. Está a tiempo, no ha cerrado y la teacher estará atenta a responder sus dudas. Recordarles entonces también que pueden comunicarse conmigo en cualquier momento. A mano izquierda aparece mi foto. Van a encontrar el botón información. Van a encontrar mi número de teléfono. Varios se han comunicado conmigo. Mi correo electrónico. Y pueden hacerme saber cómo asesorarlos. La sección de foros. También van a encontrar el foro de dudas e inquietudes. Algunas personas, por ejemplo, me escribían. Ayer me decía, teacher, yo no encuentro el blog. ¿Cómo puedo participar en el blog? Yo con mucho gusto le explico. Por ejemplo, aquí en el caso de nuestro querido Julio. Julio me decía, teacher, yo no encuentro. ¿Cómo se crea este blog? No encuentro la manera de crearlo. Yo le envié una imagen a nuestro querido Julio diciéndole además que lo que él debía hacer era clic a mano izquierda. Y que iba a encontrar ahí el título de blog. Que iba a encontrar en color verde la palabra blog. My favorite vacation. Que debía hacer clic ahí. Y que, por supuesto, se abriría mi participación y la de los compañeros. Entonces, hoy hemos estado reunidos. Y aprecio mucho el esfuerzo de Diana Floralba, Mayra y Pedro. Que se vincularon. Ya que esta grabación es importante. Esta presentación tenerla clara. Para saber qué voy a hacer en estos ocho días. Recuerden que si usted no pudo ingresar a nuestro encuentro. La teacher nos va a compartir el video. Nos va a publicar un anuncio para que yo pueda ver la grabación. Y si yo no he hecho las evidencias de la semana pasada. En el botón contenido del curso. Carpeta proyecto. Hay una carpetica que se llama online sessions o sesiones en línea. Ahí está la grabación de la semana pasada. Ah, y yo no he hecho las actividades de la semana uno. Yo puedo hacer clic. Y ver toda la explicación. En la que algunos de ustedes estuvieron conmigo. Subimos por más de una hora explicando cómo se trabajaba nuestro curso. Y cómo se desarrollaba las evidencias de la semana uno. Ya mañana publicaré debajo de esta. La de la semana dos. Esta reunión que estamos teniendo en ese momento. Pero también se las voy a compartir a sus correos electrónicos. También en los próximos días. Voy a solicitarles amablemente. El envío de la copia de su documento de identidad. Indicando que pertenecen al curso nivel dos. Con ficha 2595426. Como comentaba, nuestro primer encuentro. Como cualquier proceso académico. Para poder recibir mi diploma de bachiller. De universidad. De programas de tecnología. O de cursos cortos. Como en ese caso. Es necesario que yo envíe mi documento de identidad. En formato PDF. Para que repose en el archivo SENA. Y por efectos de gestión de calidad. Normas y regulaciones. De gestión de la calidad. Visitas de Icontec. Podamos nosotros tener evidencia. De que el certificado que se otorga. Corresponde con la identidad del individuo. Que usa el programa académico. Esto lo solicitaré por escrito. En un anuncio. Para que me lo envíen durante el curso. Ya que el estudiante o aprendiz. Que apruebe el curso. Pero no haya enviado el certificado. Perdón. El documento de identidad. No recibirá la certificación. Recuerden que la teacher. Les escribe casi todos los días. Invitándolos. Motivándolos. A que hagan sus participaciones. Ingresos a la plataforma. Ese era el objetivo. De nuestra reunión de hoy. Quisiera abrir micrófonos. Para saber. Didiana, Floralba, Mayra o Pedro. ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto. Si no quieren abrir micrófono. Lo pueden escribir en el chat. Y procederé a leer cualquier duda. O pregunta que puedan tener. Si no tienen dudas. En este momento. No quieren decir que no vayan a surgir. Muchas gracias Pedro. Muchísimas gracias. A Mayra también por tus comentarios. Agradecerles la atención. El compromiso de haber estado aquí. Y entonces los invito a trabajar con mucho esfuerzo durante esta semana. A estar atentos a mis comunicaciones. Y los invito entonces a que sean. En este momento empiecen a abandonar el espacio. Para que yo sea la última en generar nuestra grabación. Y por supuesto me pongo a su disposición durante la semana. Para colaborarles en el desarrollo de nuestras actividades. Mil gracias a todos. Y una feliz noche. Dios los bendiga. Y gracias por su compromiso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, ms. Diana. Gracias, ms. Mayra. Unas bestias. Buenas noches.